Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo, en esta ocasión les voy a dar ejemplos sobre trinomio cuadrado perfecto y cómo factorizarlos. Lo primero que tenemos que saber es que realmente tenemos que identificar si un trinomio es un trinomio cuadrado perfecto. Vamos a ordenar nuestros trinomios, por ejemplo acá tengo x cuadrado más 12x más 36, el trinomio ya está ordenado con respecto a x. Luego hay una condición o hay tres condiciones que deben de seguir, pero la primera es la de los signos. Todos los signos deben ser positivos, todos los términos, los tres términos deben ser positivos o la otra condición es que el primero y el tercero sean positivos pero el segundo sea negativo. Esa condición la miramos aquí abajo, el primer término es positivo igual que el tercero y el único que es negativo es el del medio. Si cumplen estas condiciones podemos seguir a la segunda condición, por ejemplo acá todos son positivos así que estamos bien. Vamos ahora a la siguiente condición y es que el primero y tercer término tengan raíz cuadrada exacta. Vean que x cuadrado tiene raíz cuadrada exacta y su raíz cuadrada es x. Para sacar raíz cuadrada a una potencia lo que debemos de hacer es dividir su exponente entre 2. Vean que aquí el exponente es 2, 2 dividido 2 me da 1, pero el 1 como exponente no se pone y que solamente me queda x. 36 ¿Cuál es la raíz cuadrada de 36? Pues es 6, ya que la raíz cuadrada de 36 es un número que multiplicado por el mismo me de 36 y 6 por 6 da 36. Esta es la segunda condición y la tercera es que cumpla la condición de la multiplicación. Pongo un 2, siempre tenemos que agregar este 2, dos veces la multiplicación de esta raíz, la x, por esta raíz, el 6 y el resultado tiene que ser igual al segundo término del trinomio. Veamos, 2 por x es 2x, 2x por 6 es 12x. Esto es igual a lo que tenemos acá, por lo tanto este sí es un trinomio cuadrado perfecto, y como si lo es, sólo ponemos la respuesta ahora. Abro paréntesis, lo elevo al cuadrado y dentro del paréntesis voy a colocar esta raíz, la raíz cuadrada de x cuadrado, o sea, x. El signo del segundo término, en este caso es más, más, y coloco la raíz cuadrada de 36, es 6. Y de esta forma ya tengo resuelto el ejercicio. Vean que ¿qué usé? Pues esto, esto y este signo. Veamos ahora un segundo ejemplo. Tenemos 16y al cuadrado menos 16y más 4. Vean que el primer término es positivo, el segundo es negativo y el último o tercer término es positivo, así que cumple esta condición de signos. Vamos a ver la raíz cuadrada entonces del primero y tercer término. La raíz cuadrada de 16 es 4. La raíz cuadrada de y cuadrado es y. La raíz cuadrada de 4 es 2. Ahora multiplicamos dos veces esta raíz, que es 4y, por esta raíz, que es el 2, y el resultado debería darnos 16y. 2 por 4y nos da 8y. 8y por 2 nos da 16y. Entonces sí cumple la condición, porque vean, el segundo término es igual a esta multiplicación. Por lo tanto, sólo hace falta colocar la respuesta. Y la respuesta ¿qué incluye? Vamos a abrir dos paréntesis al cuadrado y luego ponemos 4y menos, porque ponemos el signo del segundo término y ponemos la raíz cuadrada del último término, o sea, el 2. Y de esta forma ya tengo factorizado mi trinomio. Veamos ahora el último ejemplo. Veo que todos los términos son positivos, así que vamos bien. Sacamos aquí la raíz cuadrada. La raíz cuadrada de 100 es 10 y de x4 es x al cuadrado. Recuerden que sólo dividimos entre 2 el exponente. Vamos con esto. Raíz cuadrada es 3 y la raíz cuadrada de y cuadrado es y. Multiplicamos 2 por todo esta, multiplicamos el 2 por esta raíz, que es 10x cuadrado, por esta raíz 3y. 2 por 10, 20. 20 por 3 es igual a 60. x cuadrado y no se pueden multiplicar porque son potencias de base distinta, así que solamente copiamos esto. Vean que esto es exactamente al segundo término, es igual. Por lo tanto, si es un trinomio cuadrado perfecto y la respuesta será 10x cuadrado y 10x al cuadrado, más, porque tomamos el signo del segundo término, 3y. 3y de este lado y lo elevamos al cuadrado. De esta forma hemos llegado a la forma factorizada de este trinomio. Si este video les ha sido de utilidad, les invito a suscribirse y a dejar sus dudas en los comentarios.